AOEA es una página de compra y venta de objetos de Rock and Lead. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRY. Tenéis el link en la descripción y a tope con AOEA que está apoyando nuestro proyecto. Que es para ti, le joder. Nuestro compañero de equipo se llama Perry de Platipas. Llevo un breakout y unas cerezas cabreadas en el techo. ¿Y eso que veo es un panda en un bambú? ¿Pero qué dices, tío? Pero si literalmente este ha cogido el coche random y le ha dado aleatorio. Todo aleatorio. ¿Es Perry tu primo de 6 años probando el juego? Probablemente, probablemente. Esto no va a salir bien. Pero nada, esto lo ganamos. Por supuesto. Entramos a tope. Madre mía, que saco increíble. O sea, que telegrafiado el autopase, que ha sido buenísimo. ¡Uy! Buena presión, buena presa. Buena presa. Estuvo cerca. Voy para abajo. ¡Uah! Estuvo cerca. ¡Vamos, Perry! Allá va Perry. ¡Vamos, Perry, coquete! ¡Vamos! ¡Gis! Casi te doy el pase, tío. Roto, roto. Vale, vale. A por ello, Tony. Eso, eh. ¡Uy! Ahí casi, casi, casi. En posición. ¿Sí? Bueno, bueno, le estamos castigando la esquinita. ¡Allá voy! ¡Y allá fue! No me fío, tienes que estar ahí Perry. A ver, bueno. Bajo. Cuidado aquí. Muy buena, madre mía. Te veo un fire, eh. Tengo un total de cero. Sí, sí. Yo he venido a ganar, Tony. ¡Ojo! ¡No llego! ¡Ah! ¡Tony! ¡Ah! 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 Álvaro Morata. ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos ha metido gol Perry, eh. Madre mía, menos mal. ¡Ah! ¿Sabes qué es Platypass? ¡Perrié el ornitorrínco! ¡Ah! Tenemos a Perry y el ornitorrínco de compañero. ¡Qué bueno, ¿no? Eso es. El otro día que jugamos torneo, casi nos llamábamos los ornitorrincos agresivos o algo así. ¡Galácticos, ¿no? Algo así. ¡Galácticos, eso es! Bueno. Mira, se lo mismo, ¿no? ¡Let's go! ¡Dale, dale, dale, bro! ¡Easy, easy, 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 easy! ¡Easy, peasy! ¡Madre mía! No hay mejor forma de empezar un torneo. Pues es que... Carrileados por Perry el ornitorrínco, ¿eh? Por compo. Eh, eh, Perry me equipo siempre. Vento, vento. Yo no me imaginaba levantarme esta mañana y decir esas palabras, la verdad. O sea... ¡Por Perry! ¡Oh, se la ha comido! Venga, Perry, dame un pasecito. Adiós, Perry. Adiós por los ornitorrínco, Rostri. Hagámoslo por ellos. Claro, como están en peligro de extinción... ¡Eh! Me la ha comido. Vale, vale. Robo Turbo. ¡Ojo suave! ¡Mira qué pasa, loco! ¡Vamos, toma! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! Era muy buena. Mala mía, mala mía. No, 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 está bien esa, eh. Si el ataque más peligroso es este Tom haciendo la croqueta mágica, no hay problema. Este partido no lo vamos a llevar. ¡Vale! ¡Madre mía, Perry! Bueno, 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 bueno. Está haciendo un carrito que flipas, eh. Y nosotros que antes hablábamos y decíamos, a ver, nos van a poner a un lameruzo. Pero mira qué pinta me trae, tío, de pavos. El coche no inspira confianza, eh. A ver, te digo, lanza un pase que flipas. Un poco se habla, eh. Un poco se habla. ¿Vale? Mejor que se hable un poco. Vale, vale. ¡Eri, lánzate, hermano! Eso, vete a poner el turbo y olvida la bola. Vale, cuidado aquí. Regota. Bien, vale, Ida. Perfecta. Vale, vale. Calma. Ahí estamos. 3-0, eh. Sí, sí. Bueno, 3. ¿Quién dice 3? Dice... 3. Casi. Estaba prolongando la frase. Para ver si quedaba bien, ¿no? ¡Ay! Parala, Perry, parala. ¡Ojo! ¡Uf! Vale, vale, vale. Vale, llego, llego. ¿Qué está haciendo Perry? Está haciendo breakdance. Bueno. En el medio campo. Ya le conoces. Es un chico... ¡Ojo! Madre mía, de locos. Me la han parado, tío. ¡Uh! ¿Qué parador? El Legend ese no es malo. Tío, es la cuarta vez que hago esta jugada. No estoy yo... ¡Cuidao! Creo que he consumido algún tipo de estupefaciente. Hola, Tom. Buenas tardes. ¡No! No, 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 no. ¡Ay! Vale, vale. Voy loquísimo. ¿Va a salir turbo? No, no ha salido turbo, tío. ¡Perry, no! La liasteis. ¿Vale? Voy yo, voy yo. Ok, sigela. No problem. Ojo, cuidado, eh. Un fake, es un fake. Voy a ir muy lento. Muy lento. Muy lento. ¡Perry no se ha río! Se la ha quitado, tío. Pero bueno. Qué cabrón, ¿por qué me la quita, tío? Ya, ya, ya. Es que no ha aguantado la presión mental, eh. Se ha venido abajo, tío. Ay, Dios de mi vida. Claro, este dirá. Ese ha sido el test definitivo, eh. El test definitivo de Ball Chaser, eh, diría yo. También es verdad que es que, claro, me ha visto. Dice, bueno, este va último. Se habrá puesto nervioso. Él se habrá encontrado en este rango con mucha gente muy, muy mala. Entonces, Puede ser también. También te digo que lo que estaba haciendo yo no era algo que se le va a hacer. Muy recomendable, ¿no? No. Vale, la da Perry. Perdona, Tom. Ha sido sin querer, macho. Es que... Estás puesto en medio. Le va a Toritópico. Uf. Estuvo cerca. Muy buena. Bumpeo a este. Venga. Buen bumpeo. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Esa es! ¡Madre mía! Por 4-1, oye, oye. Para ser primer partido, vamos con solvencia, eh. Nah, vamos volando, tío. Vamos volando. ¿Cuándo nos nerfean? ¿En qué parche? Porque lo veo necesario. En el 2.01. Ha salido ahora el parche 2. Nos pinchan las ruedas, ¿no? Sí. 25% menos de turbo. Y un 50% más de X. ¡Cordura! ¡Vamos! ¡Olé! Volando, eh. A Perri le gusta hablar. El único que le ha metido goles. Pero bueno. Es verdad. Sí. Venga, ve a por ello, Toni. Te cubro las espaldas. Le he puesto un insulto ahí, o lo que sea eso. Hombre, no lo insultéis. Censurado, censurado. Te mato. ¡Bumba! La puerta está abierta. ¡Váñase! ¡Ciao! ¿Buena? ¡Uy! Sal alzoto el equipo rival, eh. Toma el equipo, eh. Sí, sí, sí. ¡Ay! Yo estoy ya a ver si marco el gol bonito. Te quito el boost. No lo necesitas, ¿verdad? Cuidao. No. Esto bota muy mal, eh. Te he visto sufriendo. ¿Necesitas el turbo? Bueno. ¿Qué es necesitar? Bueno, al final eso es un concepto muy abstracto. Necesitar, necesitar. ¿Necesitas el oxígeno para vivir? Bueno. Bueno, eh… No necesariamente, ¿no? Opiniones, opiniones. Opiniones, claro. Un ser humano necesita el oxígeno para vivir, pero… Una bacteria que no necesita oxígeno… Pues no, necesita. Claro. Anaerobia, una bacteria anaerobia. Yo soy más de informática, compañero. No me… No me… Programa… Programa a mí, está. Eh… Perdón, perdón. Bueno, pues primer partido bastante… ¡Vamos! Oye, no. 6-1. ¿Esto qué es? ¿Tenis o qué, macho? Set. Un set a cero. Set y partido. Vamos, Perry. Perry. Se ha hecho un buen partido antes, eh. Pese a llevar un… Un breakout. Y es que soy muy nazi, eh. Yo odio los breakouts. No me gustan, tío. No me gustan. Eres racista de breakouts. A ver. ¿Podemos confirmar? No soy racista de breakouts, soy ordenado. ¿Este hemos tenido? ¿Este hemos tenido? Habiendo otros coches para elegir, elegir el breakout me parece… No sé, como elegir un helado de hielo en una heladería, tío. Es de terrorista. Sí. Vale, vale, vale. Estos son buenillos, eh. Cuidado. Eso creen ellos. Cuando no tengan turbo, a ver si son buenos. Pásamela, Perry. Perry. Pero no se la quites, Tony. Sí, 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 sí. Ah, que era Perry. Claro. Está feísimo eso. Cuidado. Es que no lo he visto, tío. Voy. Ok. Ah, me lo ha leído, tío. No problem, no problem. Estamos bien plantados. Ostras, pero que tienen un portero fijo, ¿o qué? ¿Qué hacía ahí, tío? Otro palomita. ¿Pero qué hacía ahí el tío? Mira, no, mira. Ahí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? Aparcao. Itch es Nutella Brot. Mira, son alemanes. Porque lo de Itch es alemán, ¿no? Eh, sí, creo que sí. Acaba de llamar hombre Nutella a alguien de su equipo. Hombre Nutella. ¿Nutella Brot? Ostras, eh. No lo sé. Chistes de alemanes, tío. Yo no lo sé. Claro, la Nutella se creó allí, ¿no? Bueno, no sé, la verdad. Ahora que lo dices, eh. ¡Ojo! Ahí estamos. Mientras tanto... No, eso es ruso. Eh... En alemán no es name, pero sí. ¿Cómo se llama? Name, name, name. No, en plan, name. Eso. Eh, pero ¿cómo es...? Sí, sin idea, ¿no? Eh, ni idea, claro. A lo mejor no dicen sí en Alemania. Solo dicen no. ¡Ooooy! Ah, y es que no podía, tío. Cositas. Pero soy muy buena. ¡Eh! Eso, eso, eso es... Mmm... Está muy feo, la verdad. Buena. Está muy feo. Voy contigo. ¡Ay! ¡Y el pase! ¡El diábulo! ¡Don Antonio! Pero bueno, y ese pase yéndote de todo el equipo. Cielo santo, dice... Va tirando de recursos. Aquí estamos. Míralo, míralo. Qué gusto da jugar así, eh. Yo solo tengo que empujarlas, tío. Ve tú, Perry. Persigue tus sueños. ¡Perry! ¡No, Perry! Bueno, bueno, ha sido un pase maravilloso. Ha sido un fake. Ha sido un fake. ¿Vale? Qué buena. Me la paro ya. Vaya superioridad aérea. La verdad es que sí. Eso va a ser por la cabeza tan grande que tengo. Te equilibra en el aire, ¿no? Eso es. Es como un bolo, ¿sabes? Eres como un feperín. Bueno, pasemos tampoco. Me estoy pasando ya. Creo que me estoy pasando. Venga, Perry. Marca la, hermano. Anda. ¡Olé! Ese sí que va volando, eh. La verdad es que sí, eh. 4-0, eh. Pero... Bueno, he hecho un fake ahí. O sea, ahí parece que he fallado, ¿no? Pero en realidad lo que he hecho es hacer un fake. Es un fake. Fake flick. Lo he inventado. Ojo que es un cuarto de final, eh. Esto es un partido serio. Contra franceses, además. Uf. La rivalidad está en el ambiente. Que nos verá alguien que sabrá francés, ¿no? Nos lo podrá traducir en algún momento. Puede ser, puede ser. Bueno, de primera has de haber comido francés clásico. O sea, que no me preocupan. ¡Ale, ale, Perry! ¡Ale! ¡Ojo! ¡Allá voy! ¡Ale, ale! Ah, no puedo el segundo. ¿Vas tú? ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Baguete! ¡Oh, lala! No pasa nada, que ha llegado el corazón. ¡Ostras! Me ha pegado. Esta es. ¡Evian! ¡No! ¡Mmm! ¡Sene pa posible! ¡Oh, lala! No tienen turbo, no tienen turbo. Están jodidos. Cuidado. Vale. Te tengo espalda. Vale, vale. Pongo mi cuerpo. Bien hecho. Están como esperando mucho ahí en defensa. ¡Ojo que se la comen! ¡Uf! Cuidado aquí. Bien llegado. ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bumba! Buen pitch, eh. ¡Uf! Vaya potencia. Cuidado, cuidado. Se ha lanzado Perry. ¡Ojo! ¡Perry! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Perry de mi vida! Mira, el pase de más chorra que he visto yo en toda la Eurocopa. O sea, ¿has visto el flick ese que he hecho para abajo? O sea, bueno, bueno. Era le fake. No le fake. Una fondiera, eso, eh. Se estaba derritiendo en el aire. Eso es. ¡Eh, ojo! ¿La haces? Va adentro, eh. ¡Es un fake! ¡Uf! ¿Has visto qué fake? Lo he visto. No, 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 no. No entra, no pasa nada, Toni. Persigue tus sueños, calma. Eso es, buen pitch. Vale, vale. Ah, está fuerte, eh. ¿Has comido queso esta tarde o qué? He comido mucho baguette. ¿Lo has hecho? ¿A serio puedo jugar, Toni? No puedes decir que he comido mucho baguette. Y ahí, todo serio, ¿sabes? O sea, perfecto. Muy bien. Vale, me alegro por ti. Espero que te lo hayas pasado bien. La verdad. He matado uno y he empeado otro. Venga, es un momento, Perry. Ronto, roto. ¿Moy yo? Sí, sí. ¡Ojo! ¿Uno pa' uno? Sí, sí. ¿Puede ser pa'? ¿Puede ser pa'? No, no, no puede ser. No, no, no. Voy a seguir por aquí. Me voy de uno, me voy de dos. Uf, no problem. No problem. ¿Te come? ¡Ojo, open! ¡Ay, no la sale! La marca, Perry. Era un fake. Oye, por favor, que marcas ya la bola. ¿Estáis ahí? Potato League, eh. El hombre palo. Tony no le da, Perry a la puta… Bueno, bueno. Ostras, es que lo de Perry es peor. O sea, literalmente estaba metido en la portería y le ha dado el palo. La verdad es que a Perry se le ha venido el mundo encima, eh. Se la ha hecho de noche. Se la ha hecho pequeña en la portería. La ha visto como de un futbolín. Cuidado. Me la comí. Buena, buena. Oye, 2-0, eh. Sí, sí. Este partido es un mero trámite. Uh, me la ha comido. ¿A para, Perry? Perdón. No pasa nada. Está un bajagacho. Están bajagachos. Ayuda, toma el por culo. A ver. Ay, se me está cayendo la lagrimilla, tío. De la alergia. Estoy llorando. Parece que el partido me está emocionando mucho. Tienes que defender, Tony. No, 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 no. Sí, sí, sí. Me queda un poco. A ver. Un pase. No, no, no. Me quedo en puerta. A ver. Tuya, tuya. Bien. Ostras. Esta es tuya, ¿no? No, no, no. Es de Perry, es de Perry. Es de Perry. Uy. Es que a lo mejor en este partido no está todo lo acertado que debería. No. No pasa nada. Ni yo, eh, la verdad. Este es un juego fatal. Vale. Cuidado. Eso ha sido el vino francés. No ha llegado, ¿no? Vale. Vale, voy a matar a este y ahora voy a matar a este otro. Perfecto. Vale, vale, vale. Lo sacáis por ahí. Perry, pero síguela, guarro. Uh. Vale, vale. Tío, Perry… ¿Qué pasa? ¿Le cobran por kilómetro? Que es un taxista. O sea, no se mueve, tío. ¡Oh! Buen fake, eh. Buen pase, Tony. ¡Iss! Casi la marco, tío. Digo, sí, era un pase, por supuesto. Y casi la fallo otra vez. Bien, bien, bien. La ha marcado, la ha marcado. Vale, vale, vale. Uf. Uf. Eso digo yo. Madre mía. Partido tenso, eh. Oye, no, no, pero vamos 3-0. A ver, aunque han aguantado en defensa, pero… Estamos dominando. Estamos dominando, la verdad. Sí, sí, sí. Me ha ganado por otro… En su sitio. Esa es. Vamos, vamos. Adiós. Siempre confía. No tengo turbo. Vale, vale. Buena. Buena, cojo espalda. Me doy la vuelta, hago un poquito de fake. Me la pasa este señor. ¿Qué sabéis? Es el gol. No. Me la has robado. Que no, que iba afuera, cabrón. Ah, iba afuera. Había salido disparo, eh. ¿Iba afuera? Creo. No sé, no sé. Ahora dudo. Iba afuera, Tony. Es el único gol. Iba afuera, te lo juro que iba afuera, tío. No metí un gol en todo el partido. En todo el torneo me haces esto, eh. Tony, he intentado redirigir tu tiro nefasto. He hecho lo que he podido. Otra más, Tony. Ese era un pase. Ah, vale, vale, vale. Moratón. El falla open. No, eso no era un open. Se la ha quitado. Lo reconozco, quería meter gol. Egoísmo. He pecado, he pecado, he pecado. Lo reconozco. Padre, he pecado. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Oh. Es así, es así, es así, es así, es así, es así. ¡Y el topo! ¡Vamos! Madre mía, por fin llegó el gol. Madre mía, me sentí un poco bonata ya. Más vale tarde que nunca, pero ha sido un buen gol. Me entabas sudores fríos. Cada vez que veía una ocasión de gol, me entabas sudores fríos. De hecho, le has dado el palo en esta, eh. Solo que ha entrado. Ha entrado llorando, eh. Sí, sí, sí. Toni, que estamos en semifinales. Buena partida. En semifinales ya, pero bueno. Joder, eh. Me siento poderosísimo. Nos llevamos este torneo, a mi caso. Chau.